... Qué alegría saludar por aquí otra vez a Magdalena Romo... ...que en estos días está también sin parar por aquí por Biocultura... ...conociendo un montón de cosas y de propuestas saludables, ecológicas... ...y además, bueno, en muy buena compañía... ...porque ahora estamos en muy buena compañía. Estamos en muy buena compañía, toda la feria llena de propuestas... ...llenas de temas que, bueno, algunos no los conocíamos... ...y queremos ir desarrollándolos. ¿Tú sabes que convivimos a diario con muchos tóxicos? Bueno, cuando me has hablado de ello, fuera de micrófono... ...me he quedado con la boca abierta porque hay que ver... ...o por lo menos yo, el desconocimiento que tenía sobre este tema... ...y estoy convencido de que igual que yo... ...muchos amigos y amigas que nos escuchen... ...se van a quedar hoy con la boca abierta. Sí, pues déjame que te presente a nuestra invitada de esta tarde... ...Elena Berzal, ella es especialista en vida saludable... ...así en síntesis, porque tiene muchas especialidades... ...pero sobre todo es especialista en tóxicos. Elena, muy buenas tardes. Gracias por venir. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, Madalena. Gracias, Sergio. Bueno, ¿somos conscientes de la cantidad de tóxicos... ...a los que nos enfrentamos cada día? Pues en realidad no. No somos conscientes y, bueno... ...está bien no asustarnos... ...porque es verdad que muchas personas piensan... ...lo oyen y se asustan. No, lo que tenemos que hacer es poco a poco dar pequeños pasos, ¿no? Ser conscientes, ir aprendiendo y dar pequeños pasos. ¿Cuáles son los tóxicos más frecuentes de los que no caemos en cuenta? Pues hay muchos. Si, por ejemplo, hablamos de nuestro hogar, ¿no? Pongamos, pues muchas veces llevamos ambientadores a casa... ...que tienen unas fragancias muy potentes... ...y no nos damos cuenta que contienen muchos disruptores endocrinos... ...que nos hacen daño. ¿Cuándo podemos...? A mí siempre me gusta dar la versión sana. ¿Cuándo podemos llevar unos aceites esenciales... ...o unos ambientadores sanos y sin tóxicos? Entonces, bueno, ahí está un poco la clave, ¿no? Hablábamos fuera de micrófonos de otros tóxicos que nos entran... ...o que los ingerimos, si es con la comida... ...o que nos entran a través de la piel. Por ejemplo, los tuppers donde guardamos la comida. ¿Qué puede hacer un mal tupper por nuestra salud? Pues fijaros, mucho. Es una pena porque no nos damos cuenta. Pero cuando nos hacemos un análisis específico... ...yo paso consulta con la doctora Camino Díaz... ...aquí en Madrid, de Salud Ambiental... ...y vemos las analíticas de las personas. Y es cierto que tenemos unos niveles de plástico... ...en sangre altísimos. Y se te ponen los pelos de punta cuando lo ves... ...porque no deberíamos tener plásticos en sangre. Entonces, pero hay soluciones muy fáciles, ¿no? En lugar de calentar nuestra comida... ...en el tupper de plástico. Bueno, pues podemos comprar tupper de cristal... ...que a veces pesan un poquito más... ...y si es para llevarlos a la oficina o al cole... ...pueden ser de acero inoxidable... ...y desde luego no calentarlos nunca en el microondas, ¿no? Ah, fíjate, esta era una duda que yo tenía. El tupper al microondas nunca. Eso lo tenemos que evitar. Eso siempre, siempre. Y si podemos evitar además, Sergio... ...tener el tupper de cristal... O sea, tener el tupper de plástico... ...que sea muchísimo mejor. Sobre todo con alimentos grasos... ...como, por ejemplo, el queso... ...como los embutidos... ...porque absorben mucho más... ...como el tomate, que es ácido... ...bueno, con determinadas comidas... ...que pasa, migra ese plástico... ...esos tóxicos al alimento. ¿Tú, Sergio, utilizas mucho el microondas? Sí, y el tupper también, ¿eh? El tupper de mamá también lo utilizo mucho. Así que me viene bien. Es verdad que los tuppers, al final los de plástico... ...enseguida los tienes que andar cambiando... ...porque, bueno, se rajan, ¿no? Se deterioran y ahí va... ...se va quedando comida... ...que por mucho que lo limpies... ...eso no pasa con los de cristal... ...o con los de aluminio, claro. Exacto, duran muchísimo más tiempo... ...y además, fíjate, yo... ...me gustan muchísimo... ...he probado de muchos tipos... ...pero los de Ikea, no es por hacer ninguna publicidad... ...pero no se rompen... ...porque los bordes son muy gruesos... ...yo siempre a mis clientas se los recomiendo... ...porque chocan unos con otros... ...y no se rompen, son muy duraderos... ...y son muy económicos... ...entonces, bueno, es un paso... ...que cuando se nos vayan gastando... ...como tú muy bien dices... ...pues es sencillo, ¿no? Claro, hacemos ese cambio... ...eso es. Mañana Elena tiene una conferencia... ...creo que a las cuatro y media de la tarde... ...y vas a hablar de los tóxicos en el dormitorio... ...exacto. ...bueno, adelántanos algo, por favor... ...que me muero por saber... ...qué tóxicos tenemos en el dormitorio. Bueno, pues os adelanto algunos tóxicos... ...y algunas claves muy, muy sencillas... ...que es lo más importante, ¿no? ...ver la parte positiva. Bueno, pues algunos tóxicos que tenemos... ...fijaros, son en nuestra ropa de cama... ...muchas veces no nos damos cuenta... ...y escogemos, muy bien escogido... ...tejidos naturales... ...pues a lo mejor un algodón 100%, que eso es fenomenal... ...pero no nos damos cuenta que a veces no leemos la publicidad... ...y a lo mejor leemos fácil planchado... ...y dices, anda, qué bien. Qué bien. Exacto, unas sábanas de fácil planchado... ...una camisa de fácil planchado... ...pero lo que no sabemos es que esa camisa ha estado... ...o esa sábana bañada en una sustancia que se llama tributil estaño. Esto para que sea de fácil planchado, ¿no? Exacto, Sergio, exacto. Y fijaros cómo es de grave que esta sustancia, que es un disruptor endocrino... ...fue prohibida hace 14 años porque se utilizaba para pintar el exterior de los barcos... ...y que algunos animalitos, algunas caracolas, no se pegaran en los cascos de los barcos. Bien, pues con las décadas parecía una muy buena idea... ...pero décadas después se empezaron a extinguir muchas especies marinas... ...debido a esta sustancia... ...porque, bueno, causa unas malformaciones genéticas y, bueno, pues se van extinguiendo. Claro, se prohibió inmediatamente la sustancia para los cascos de los barcos... ...pero la seguimos encontrando en nuestra ropa de fácil planchado. Eso es. ¿Qué más tenemos en el dormitorio, además del reloj eléctrico o el motorcillo que tiene el somier para elevarlo y bajarlo? Exacto, exacto, Magdalena, totalmente de acuerdo. Pues una muy buena idea, como tú muy bien dices, es escoger nuestros relojes de pilas que no sean enchufados a la red. Si es posible que no tengan luz para fomentar nuestros ciclos circadianos y descansar muchísimo mejor. Por favor, intentar siempre, por favor, siempre lo pido, apagar la wifi por la noche. Es un movimiento muy sencillo, no nos lleva más de unos segundos y hace que nuestro descanso sea mucho más intenso, más profundo. Y ni hablar de la televisión, ¿no? Así de fondo, para quedarse dormido, eso no. No, es mejor evitarlo porque está continuamente enviándonos ondas y, bueno, pues nuestro sueño no es igual de profundo. No dormimos igual de bien, ¿no? La contaminación electromagnética es importante, es muy importante. Bueno, pequeños trucos que mañana quien se pase por aquí por Biocultura, a las cuatro y media vas a estar en... A las cinco creo que es, en la N109. N109. Bueno, como tenemos todo el programa, si no, para quien vaya a venir mañana que le eche un vistazo en la página web. Y si no, en tu página web, en elenaversal.com o en las redes sociales, porque también estás en Instagram, ¿no? Por ahí. Exacto, exacto. Es elenaversal, elena-versal y, por supuesto, si alguien quiere entradas, sabe que les podemos dar entradas para Biocultura y, bueno, estaremos encantados de que vengan. Genial. Elena, ha sido un placer. Hemos aprendido mucho y más que vamos a aprender. Sí, sí, sí. Más que vamos a aprender. Muchas gracias. Muchísimas gracias.